... Seguimos con el diario del lunes, el espacio por supuesto de Perfil Córdoba y Punto a Punto aquí en la pantalla de Canal 10 y redacción abierta. Decíamos, hubo numerosas elecciones en muchísimos municipios del interior provincial, en algunos casos con sorpresas. Y vaya que sorpresas, una de ellas, la calera, porque el candidato de Juntos por la Calera terminó por desbancar al oficialismo no sé después de cuánto tiempo. Bueno, Fernando Rambaldi, el intendente electo de la calera, está en compañía nuestra, por supuesto, participando del programa. Fernando, bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Bueno, muchas gracias por invitar al programa. ¿Qué tal, cómo va? ¿Sos el primer sorprendido con el resultado de anoche o no? No tan sorprendido. Teníamos la esperanza y la expectativa de llegar. Venimos haciendo un trabajo de oposición después del 2019 de obtener el segundo puesto allá junto al encuentro vecinal, partido al cual pertenezco. Y venimos trabajando de manera sistemática con un gran equipo. Y después de lograr la alianza con Juntos por el Cambio y crear Juntos por la Calera, las expectativas realmente fueron buenas. Hicimos una campaña honesta, una campaña intensa, tanto en redes como en territorio, y esperamos un buen resultado. Ahora, ¿la victoria es más del vecinalismo o de Juntos? ¿O de todos juntos? La victoria es de todos juntos, porque cada uno puso lo suyo. Si bien en lo personal habíamos crecido en lo que era el perfil, en las encuestas, que fue lo que terminó decidiendo que el resto de los espacios me pidan ser el candidato, Juntos por el Cambio tenía como sello un peso político dentro de la ciudad y también en la provincia, que bueno, esta unión terminó generando la victoria. Sumado, obviamente, no vamos a ser necios a la división del peronismo local. Eso te íbamos a consultar. Vos vas a decir que es victoria, es Juntos, pero hay un componente que fue importante, esta división, un peronismo dividido y que pierde Calera, creo que después de más de 30 años. Después de, sí, no tanto, 15 a 20 años de peronismo, en donde se iban pasando el mando entre los primos, con una familia como el rufeilismo, que viene gobernando con mano de hierro, patrones de estancia, ahí en la ciudad de la Calera. Hubo una división, una pelea, no nos interesa por qué, la verdad no nos hemos metido en la cuestión, pero nos facilitó un poco el camino. Igual, vale aclarar que no es solamente la división, ha habido un aparato enorme que ambos candidatos, tanto el de Rodrigo, que fue Morán, como el propio intendente, su primo Facundo, que yo tilaría de obsceno para lograr los puntos que lograron. Pocas veces en mi vida he visto un sistema clientelar y una dádiva, como el que hemos visto en estas elecciones, y un clima de tensión y violencia hacia empleados municipales, comerciantes y los mismos vecinos. Creo que también eso un poco fue cristalizando el apoyo que obtuvimos nosotros en toda la ciudad de la Calera, una ciudad que ha crecido muchísimo, que ha duplicado la población, pero que nos han votado tanto en la vieja Calera, en la Calera histórica, sectores bajos, altos, medios, como en los nuevos habitantes de los barrios cerrados. Ahora, Fernando, yo no le saco mérito a tu victoria, claramente fue todo un mérito, pero el 58% de la Calera votó por el peronismo. ¿Cómo va a ser gobernar en esas circunstancias? Y más con lo que acabas de decir, ¿no? Que hay una pelea entre familiares que han gobernado durante los últimos 20 años la Calera. Bueno, obviamente que no hay que menospreciar lo que han sido las urnas, pero vuelvo a insistir, mucho de ese 58% tiene que ver con un voto clientelar fuerte que tuvo, o que retuvo el oficialismo, con plata del pueblo en definitiva, y por otro lado, del candidato Morán, que tuvo su padrino político en Rodrigo Rufail, que también utilizaron diferentes elementos para cooptar un voto. No sé en qué medida, en qué medida ese 58% ha ido a votar libremente. Nosotros lo que proponemos cuando lleguemos al municipio, primero es gobernar para todos, gobernar para todos. Es grave lo que está diciendo, ¿no? Como que han comprado votos. Claro, ¿en qué se plasma este clientelismo? Porque la idea que tenemos de clientelismo es la gente siendo pagada para ir a votar a tal candidato. ¿En qué lo podemos graficar, no? A las 7 de la mañana, cuando estoy llegando al búnker de campaña nuestro, pudimos filmar, había 55 tráfits. 55 de uno de los espacios políticos y otro tanto del otro lado de la ciudad. Tuvimos que trabajar mucho con nuestros abogados en tratar de desarticular elementos que no están permitidos en un acto eleccionario, como por ejemplo, entregar dádivas a cambio de votos durante el acto eleccionario y previo. Perdón, pero eso es constatado por ustedes en el mismo momento de la elección. No es sencillo hacerlo. Más cuando... Porque, claro, no hay demasiada posibilidad de probar eso. Dinero, bolsones, todo lo que se puedan imaginar. Los 15 días antes de la campaña, la fiesta que se hicieron los corralones, se vio después también en el voto. Igual no me interesa entrar tanto en una cuestión que lamentablemente no pudimos avanzar con el juez de paz y la policía. No entendemos por qué no conseguimos el apoyo de ellos al momento de poder certificar todo esto. Pero ustedes tienen pruebas. Esas pruebas en su momento, vamos a ver si las llevamos a la justicia, sin dudas. Igual me parece interesante tu pregunta. ¿Cómo gobernar o en qué medida se puede gobernar una ciudad cuando tenés un 58% que ha votado otro partido? Miren, La Calera es una sociedad que está siendo castigada hace mucho tiempo por un gobierno que no se ha entregado a la gestión, que no lo ha hecho de manera honesta. Tenemos nueve denuncias penales presentadas. Que no se ha ocupado de los problemas de la gente, como el agua, la infraestructura. La cuestión del agua. Tenemos un río Zuquía hermoso, pero hoy es una cloaca al cielo abierto. Nosotros estamos convencidos que cuando entremos el 10 de diciembre, trabajando y poniendo el foco en lo que a la gente le preocupa, la vivienda, la seguridad, la infraestructura, repito, recuperar el río, vamos a poder de a poco mostrarle a la ciudadanía lo que nosotros, como Juntos por la Calera, somos capaces de hacer. Queremos llevar gestión, queremos llevar sentido común y queremos llevar honestidad al municipio. Ayer ganó esa parte de la ciudad que es el laburante, que es el comerciante, que es el policía, el que quiere trabajar. Ganó la Calera que se ha cansado de una vieja casta política que ha gobernado con el bolsón en una mano y con el látigo en la otra. Fernando, ¿van a investigar, van a auditar la gestión Rufay? Por supuesto, por supuesto. Lo venimos haciendo, lo hice junto a mi compañera Sofía en el Consejo Deliberante, junto a nuestro abogado Agustín Anglada, durante mi trabajo como concejal de la oposición y vamos a redoblar los esfuerzos ahora cuando lleguemos al Ejecutivo. Voy a crear una comisión formada de abogados para auditar las gestiones anteriores y para ver todos aquellos presuntos delitos, sea de corrupción o de incumplimiento de deberes de funcionario público, para llevarlos a la justicia. No para mirar para atrás, sino para devolverle al pueblo también era una cuestión de justicia. Pero no solo en la última gestión. No solo en la última gestión. Es muy buena la aclaración. Hay por lo menos 12 a 16 años de gobierno peronista, entre comillas, considero que no lo son, en donde hay altas sospechas de corrupción y en algunos casos nosotros la comprobamos. Por ejemplo. Por eso la llevamos. La contaminación del río. Tenemos un mini bajo grande en la calera. La planta depuradora desde que se construyó y fue habilitada en el 2018 que tira prácticamente todos los líquidos cloacales al río Suquía. El problema de bajo grande no empieza en Córdoba Capital. Empieza en la calera. Empieza en la calera. Contratamos diferentes laboratorios, los llevamos a la justicia, incluso presentamos un amparo ambiental que nos salió favorable. Y todo esto tiene que haber un responsable. Porque lo que lo sufren son los vecinos. Basurales a cielo abierto. Dinero faltante en los presupuestos. ¿Y confían en que la justicia avance en este tipo de investigaciones? Bueno, confiamos en que efectivamente lo haga. Por lo pronto, por ahí un poco lenta en algunos casos, algunas denuncias parece que quedan frenadas en algún cajón, pero en general nosotros confiamos. A ver, la democracia está en su plenitud. Tenemos que confiar. Vamos a hacer de nuestro lado todo lo que sea necesario, si es la constitución de creyentes particulares, acercar pruebas, pero obviamente nosotros tenemos una función que es hasta ahí. El resto le corresponde a la justicia. Recién dijiste algo que puede pasar como una cuestión semántica, pero me parece que no, porque lo aclaraste. ¿Por qué dijiste que los rufeir no son peronistas? Me tocó durante tres años y medio en mi cargo de concejal opositor, para ponerte un ejemplo de lo que estoy diciendo, pelear contra los cinco concejales oficialistas que se dicen peronistas, contra el titular del gremio que trabaja con ellos para que le aumenten los sueldos a los empleados municipales. Cobran nuestros empleados municipales la gran mayoría por debajo de la línea de la indigencia y todos por debajo de la línea de la pobreza. Si Perón hablaba de justicia social, de justa distribución de la riqueza, ¿cómo puede ser que los funcionarios que están hoy en el cargo y se dicen peronistas mantengan a sus empleados en esas condiciones? Esta, como muchas otras cuestiones, son ejemplos que a mí me llevan a pensar que efectivamente lo que han hecho es adueñarse de un espacio político, manchar incluso. Yo soy profesor de historia, tengo una maestría y lo he estudiado mucho el peronismo. Y hoy prácticamente no quedan representantes del peronismo en la Argentina. Son contados con los dedos. En la calera les puedo asegurar que no son peronistas los que gobiernan. El otro tema que nos interesó al periodismo y a la gente, creo que en general, fue el tema del peaje, que fue como un caballito de batallo que en algún momento hiciste mucho hincapié en eso. ¿Cuál va a ser tu propuesta de gobierno una vez que asumas con el peaje? El peaje en la ciudad de la calera se ha transformado en un impuesto encubierto. Es en la E55, es el segundo peaje que más recauda por año el equivalente al presupuesto de la propia ciudad de la calera. Es escandaloso. La única obra en 40 kilómetros de concesión es una autovía de 3,7 kilómetros en donde se accidenta por lo menos un auto a la semana y que fue pagada ya 23 veces. 23 veces. Fuera de eso, los calerenses y los cordobeses que viven en la franja del barrio de la zona de Intercountry, hemos pagado, estamos pagando de 5, 10 mil a 15 mil pesos por auto por mes para subvencionar, por ejemplo, la circunvalación. Concretamente, la decisión de que el peaje se empiece a cobrar en la ciudad de la calera fue política y la decisión de sacarlo del peaje también va a ser política porque Caminos de la Sierra es una empresa 100% estatal que depende del gobierno provincial. ¿Cómo se hace eso, Fernando? Se sienta a negociar en los buenos términos. La calera no tiene potestad. No tiene potestad. Lo que sí tiene el intendente potestad es en sentarse con el intendente de Córdoba con el gobernador. Y a lo que yo me comprometí y me vuelvo a comprometer acá es anabotar todas las instancias jurídicas y políticas para que el peaje en la calera sea removido, se instale después de la ciudad de la calera o mínimamente se exima a los ciudadanos de su pago. No tiene sentido. Sobran, repito, argumentos tanto jurídicos como políticos para terminar con el peaje en la E55. Bueno, qué tema, ¿eh? Con el que estamos cerrando. Dejó un par de títulos el intendente electo. Hay que invitarlo más. Una última. ¿Están envalentonados con esta victoria para las próximas elecciones del 25 de junio? Digo, la fuerza en la que se ha asociado está apostando a destronar también el gobierno cordobés. Bueno, no te olvides que la alianza que nosotros realizamos es una alianza local. Sí, pero... A las elecciones nosotros vamos a trabajar cada uno con su propio gobernador. Algunos apoyarán al doctor Lijuez. Yo soy de encuentro vecinal y obviamente voy a acompañar al doctor Aurelio García de Lorrio para el gobierno. Lo cual a nosotros no nos quita el sueño porque la alianza local se mantiene no solamente para lo que fueron estas elecciones sino también para lo que va a ser el gobierno a partir del 10 de diciembre. Fernando Rambaldi, muchas gracias. Muchas gracias por la nota. Bueno, Fernando Rambaldi, el intendente electo de la CARER y como decían los periodistas de perfil ha dejado más de un título y realmente muy interesante. Vamos a la pausa. Seguimos hablando en un rato nada más con más candidatos de cara a las elecciones del próximo 25 de julio. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!